Vino y optimismo Para muchos, fuente de felicidad. El vino, aunque suene atópico, está relacionado con esos momentos que llenan de felicidad nuestras vidas. Tomado siempre con moderación, deja gratos recuerdos y, como no, buen sabor de boca. Es por ello que el vino ha estado asociado desde siempre con el optimismo, la felicidad, o la relajación y otros sentimientos positivos. Estados de ánimo que han quedado grabados a fuego en el refranero popular. De aquello de, al mal tiempo, buena cara, se originan otras variantes más vinateras. Al mal tiempo, buen tiento. Algunas más exageradas. A lo que no tiene remedio, litro y medio. Y como dicen aquello de que, una vida feliz es signo de larga vida, y desde siempre se ha pensado que el vino jugaba un papel fundamental. Prueba de ello son las palabras que aparecen en el libro del Eclesiástico, del Antiguo Testamento. Alegría del corazón y bienestar del alma. Es el vino bebido a tiempo y con sobriedad. Indudablemente, el sabio refranero también ha sentenciado sobre ello. Viejo que buen vino bebe, tarde se muere. O, toma cada día unos vasitos de vino añejo y te relucirá el pellejo. El vino, concebido para alargar la vida y también para dar fuerzas en días duros. Quedan, en el imaginario colectivo, aquellas cuadrillas que laboreaban el campo bajo un sol de justicia de agosto o ante una gélida jornada de enero. Es por ello que quedan para la posteridad refranes como Un traguillo de vino de cuando en cuando y vamos tirando. Y otras sentencias que simplemente agradecen la existencia de tierras en las que se cultivan y elaboran buenos vinos. Viva la mancha, que da vino en vez de agua. En definitiva, que nunca falte un vino y un motivo para brindar. ¡Gracias! ¡Gracias!